¡Ey! ¿Qué? ¡Pastor! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera Regens Y hoy vamos a continuación Estamos en el segundo episodio de la segunda temporada Ya comenzamos hace unos días en directo esta segunda temporada Que va a ser, sin duda, la hostia Es la temporada en la que tenemos que conseguir ya el ascenso a la tercera división ¿Vale? No podemos estar más tiempo aquí en cuarta Y, oye, pues no pudimos tener mejor comienzo en el primer partido Simulado, conseguimos ganar por 2-0 al Stevenage Si no me equivoco, vamos a hablar por aquí Efectivamente, al Stevenage Football Club Hemos hecho fichajes, solo uno Solo uno porque, sabéis que, bueno, los Regens empiezan a aparecer en la segunda temporada Los primeros jugadores que se retiran Lo hacen en la primera temporada, ¿vale? Y aparecen en la segunda los Regens ¿Cuál es el problema? Que esos Regens son recién llegados a los clubes en los que han aparecido Entonces, hasta la tercera temporada yo realmente no puedo fichar Regens Aquí tenemos varios Este es el de Ibrahimovic Tenemos aquí al Regen de Buffon Regen de Pepe Regen de Iniesta Y Regen de Coagliarella, ¿vale? Son los 5 Regens que ahora mismo tenemos aquí Cualquiera de ellos sería bastante importante en nuestro equipo Pero, lo dicho, no puede venir ninguno Sí que ha podido venir uno Que estaba libre Y que era el Regen de Iker Casillas Y que lo tenemos ya en plantilla Y lo tenemos en el once de hecho García Torres Pero tenemos un problema Tiene la misma media Que el que hasta ahora era nuestro portero Federico Volati Y claro, pues ahora mismo Están los dos con rol clave No me he dejado bajarle el rol a ninguno de los dos García Torres porque acaba de llegar evidentemente Y Volati porque Entiende Volati que teniendo la misma media Pues no tiene por qué tener un rol menor Así que nada, lo que hemos hecho es Dos onces exactamente iguales Pero cambiando de portero Este es el once Con García Torres de portero Y este es el once Es igual Pero con Volati de portero Esto es lo que tenemos Y después tenemos el once suplente, ¿no? Once suplente donde tengo puesto a Volati Me dijisteis que hiciese otro once suplente con García Torres Bueno De momento vamos a dejarse con Volati y ya está Lo que haremos será ir rotando El primer partido ha jugado García Torres Pues el siguiente juega a Volati Y así intentaremos que no se vayan enfadando mucho Al margen de eso Este es el equipo que tenemos Con García Torres en la portería Bueno, García Torres-Volati Va a estar ahí la competencia En defensa Hernández, Mancilla, Sánchez, Galeano Medio para Lee, López y White Arriba, Moore, Campos y Álvarez No ha habido cambios Más allá del portero Y como digo Tampoco es que vaya a ser García Torres El portero titular fijo Sino que iremos cambiando A medida que avanza la temporada Como estamos entrenando a García Torres Pues García Torres se irá Se irá despegando de Volati, ¿no? Y entonces, pues Entiendo que me dejará De renovar en algún momento a Volati Para bajarle el rol que tiene ahora mismo Que no, pues nada Pues seguiremos intercalando porteros En cuanto a los suplentes Volati, tenemos a Luna Primer lateral derecho que sacamos en la cantera Curioso, pero eso sí Es el primer lateral derecho que sacamos Tiene 54 de media Todavía no sé si es prometedor o no Lo veremos Y de momento, pues El único lateral derecho que tenemos Porque Hernández, el titular Es el lateral izquierdo De momento lo voy a dejar Porque tiene bastante más media Pero la idea es que Luna Si tiene buen potencial Sea el titular Bueno, defensa Utenet Johnson Maresca Medio para Eduards Verdejo-Mendoza Arriba Carvajal Moyano Y Eduards No ha habido cambios Más allá, como digo De Luna Que es el primer lateral derecho Que tenemos de la cantera Y García Torres Guillermo Iker Casillas Que ha llegado libre Pues con todo esto Vamos a comenzar Tenemos una valoración de manager baja Pero no hay que preocuparse Porque creo que vamos a empezar A ganar partidos Y creo que esa valoración de manager Va a empezar a subir Solo hemos tenido el primer partido de liga Que bueno, me apeteció jugarlo en directo Que lo viésemos en el directo Y bueno, pues ahora Pues vamos a tope Y a intentar seguir ganando Y por supuesto Pues ver si Podemos vender a algún jugador Si podemos ceder a algún jugador Vale, Archimarty Os cuento Este jugador ha llegado a 60 de media ¿Vale? Y tiene A llegar a 60 de media Pues ya conocemos su potencial Y si no me equivoco Su potencial es de toda una joven promesa Es decir Que tiene más potencial Que el que ahora es el antero suplente Que es Moyano Así que Moyano Moyano lo siento mucho Pero lo voy a vender Moyano es que no tiene potencial Ni siquiera de De demuestra Tener que tener potencial Es aquí de fuera Va a ir fuertísimo Me alegra que al final Hayas decidido cancelar mi cesión Espero que me den la oportunidad de jugar Y labrarme un futuro en el club No quiero quedarme calentando el banquillo A ver, el banquillo lo vas a calentar Porque no vas a ser titular Pero Pero De aquí a un futuro Debería ser titular Porque es el Delantero con más potencial que tenemos En este momento Se le ha entrado con más potencial Vale, Moyano no sé si lo he puesto Transferible Lo voy a comprobar ahora mismo Voy a comprobar si lo he puesto Transferible Y si no lo he hecho Lo voy a hacer No hay No hay más misterio aquí Y sí que es verdad que ahora mismo Tiene un punto más de media Que Martín Pero Lo dicho es que Martín Tiene potencial de todo De una joven promesa Así que No tiene sentido mantener Estamos ya no en plantilla Por solo un punto de media Vamos a avanzar ¿O no? Ya sabéis que a veces Que le das Y no Vale, ahora sí Avanzamos Muy bien Hemos partido contra Walsall Va a ser la segunda jornada De esta League 2 Y por ahí tenemos ya la copa Por aquí nos empieza a colar ya Esto es la Checa 3 Trophies No, es la Carabao Cap Contra el Wimbledon Me interesa Poco Me interesa Poco No podemos ganar la copa Vamos a ser realistas No podemos ganar la copa Prefiero sumar O intentar sumar Tres puntos al día Vamos contra Walsall ¿Vale? Segunda jornada Primera jornada fuera de casa Eh Cuidado Cuidado el portero El portero Hay que acordarse De cambiar de portero Porque si no Volati Se va a empezar a enfadar Y nadie quiere eso Vale, cambiamos de portero Juega Volati Contra Walsall Fuera de casa Primera jornada como visitantes Y vamos a ver si conseguimos Otra victoria Más Uno, tres Vamos, tío Vamos Esta temporada es la nuestra Esta temporada es la nuestra Álvarez, Campos y White Tres Uno, tres Ganamos al Walsall Y sumamos seis de seis Gran comienzo El que tenemos O que estamos teniendo En esta Ligtube Entrenamientos A ver Entrenamientos Entrenamientos White y Galeano Ya han llegado Sesenta y seis Sesenta y cinco De media Eh Vale Vale Voy a poner aquí A entrenar Jugadores que me interesan De verdad Por ejemplo Por ejemplo Roberto Hernández Que es nuestro Lateral izquierdo Que está jugando De lateral derecho Y que es uno de los que Tiene mejor potencial Ahora mismo la idea Es que lleguen a 70 ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es empezar a entrenar A los jugadores Que tengan muy potencial Evidentemente Voy a empezar por ellos Porque van a subir Más rápido Hernández Mancilla Campos Sánchez García Torres Vale Sí Pues nada De momento tenemos Un jugador en 70 De media De hecho En 71 Que es R López Diría que es Ricardo López Ahora mismo Ahora mismo Me pilláis ahí Con el nombre Diría que es Ricardo López Lo tenemos en 71 De media Y ahora la idea Es que el resto Vayan llegando a 70 De media Y poco a poco Pues seguir mejorando Nuestra plantilla ¿Alguna posibilidad De que juegue El próximo partido Archie Martin? Pues la verdad Que sí La verdad es que sí Porque es un partido De copa Y como bien comentaba Antes Es que me da un poco Igual Es que me da un poco Igual Entonces Sí Van a jugar Los suplentes Que los titulares Descansen Para la liga Si ganamos Bien Si perdemos Tampoco es que Me vaya a importar Mucho ¿Ganamos? Pues oye Pues los suplentes Van a seguir teniendo Partidos Esto al final Va a ser bueno Para que nuestros jugadores Suplentes O no se falen tanto Oye Van a tener más minutos Porque estos partidos Van a ser para los suplentes En la copa Me importa poco Tanto la Carabao Cup Como la FA Cup Como la Chica 3 Trophy Me importa cero Me importa cero Entonces Pondremos a los suplentes Y si los suplentes Van avanzando de rondas Mejor para los suplentes Porque van a jugar más minutos Y van a estar más contentos Así que Si avanzamos Bien ¿Que no avanzamos? Ningún problema Empezamos la temporada En 64 De valoración de manager Eso ya está subiendo Llevamos 3 de 3 Hemos tenido un comienzo Tremendo Y además esta victoria Con los suplentes La verdad es que no esperaba ganar No esperaba ganar Pero para nada Me alegro de que hayamos conseguido ganar A pesar de mis errores Espero que me dejes otra oportunidad Para hacerlo mejor No te presiones Tranquilo Archimartin Porque por potencial Vas a ser el mejor Delantero del equipo Esto es así Esto no me lo estoy inventando Oferta por Julio Moyano Vale Moyano es uno de los que quiero ofender Bien Bien Vale Hasta 560 ¿Cuánto pone aquí? 620 Vamos a quedarnos en 550 Un poco menos de lo que dice el juego Y 450 de mínimo Vamos a ver cuánto paga este equipo Por Julio Moyano Jugador que podríamos vender En este mercado No sé si sería Creo que sería La primera venta del mercado No estamos recibiendo Ni una sola oferta Es increíble esto Bueno no es increíble Esto es el modo carrera de FIFA No está aquí increíble Lee ¿Qué pasa? Últimamente estoy en una forma bastante buena Me encuentro bien Así que espero no haber partido Contra Morecambe Desde el banquillo Tranquilo Vas a jugar Dylan Lee Uno de los primeros canteranos Uno de los primeros Vale Juega García Torres ahora Volvemos a la liga El partido anterior de liga Ha jugado Volati De hecho el de Copa También lo ha jugado Volati Y ahora pues García Torres Pues tiene su oportunidad Contra el Morecambe En casa Tercera jornada de liga Y ojo Porque podríamos Podríamos sumar otra victoria más Podríamos sumar otra victoria más White y Campos Vuelven a marcar Los dos Alessandra López Por el Morecambe Ganamos 2 a 1 en casa Y sumamos 3 de 3 Estamos ahí Estamos ahí Esta temporada La vamos a disfrutar La vamos a disfrutar Ya la valoración de manager No está en rojo No está en rojo Hemos conseguido subir 7 puntos La valoración de manager En apenas 4 partidos Pero que han sido 4 victorias Es que Es que esta temporada es la nuestra Esta temporada La vamos a romper Mancilla 67 Muy bien Yo lo dije Yo lo dije en el directo Dije en el directo Que sobre todo La fase Decisiva La fase más difícil De la serie Va a ser sin duda Desde el comienzo Hasta el mes de noviembre Diciembre De la primera temporada A partir de ahí Empezamos a empatar partidos Empezamos a ganar algunos partidos Y conseguimos mantener el puesto En la primera temporada Que eso También se complicó un poco al final Pero a partir de ahí Ya vamos para arriba Ya vamos para arriba a tope Ahora esto que me hayas escuchado Me hayas dejado salir a jugar Ahora que estoy en racha Un rendimiento influyente Muy bien Mensajes Muchos mensajes Vale Estos son jugadores Que los he encontrado En la red global de traspasos Son todos jugadores Generados por el juego No son jugadores reales Y hay algunos que Bueno Que no tienen mal potencial Hay algunos Estuve viendo que Que no tienen mal potencial Para nada A ver Vamos a echar un ojo De hecho Los que tenían buen potencial Los tendrían que haber metido en lista Pero bueno Mira Este tiene 64 de media Defensa central De 64 de media Está jugando en el Eibar No tiene buen potencial Pero tiene 64 de media Lo voy a meter en lista Igual no puedo ficharlo No lo sé Pero por media Ahora mismo es un jugador Que me podría encajar Voy a seguir mirando Yo recuerdo A ver Os juro que Recuerdo haber encontrado Jugadores con buen potencial Recuerdo haber encontrado Jugadores con buen potencial Igual no están en este informe Pero Pero recuerdo Recuerdo jugadores con Demuestra que tienen gran potencial Que tampoco es nada del otro mundo Pero oye Es algo que Realmente puede Puede ayudarnos ¿Han aparecido por aquí Jugadores nuevos o no? Creo que no Diría que no Bueno Todavía hay algunos Que están ojeándose Y todo eso Mira este Gonzalo Cuenca López Demuestra tener un gran potencial Portero No tiene más potencial Que los porteros Que tenemos actualmente Pero Oye Es una posibilidad Que está ahí Bueno De momento Eso lo dejamos así El jugador este De Eibar Es que puedo ficharlo Vamos a entrar Dentro del traspaso ¿Puedo ficharlo? Ah No puedo Para abrir el rueda de Ambrosio No puedo Lo vamos a dejar ahí No tiene buen potencial Pero Tiene una media Que ahora mismo Pues sería el tercer central Del equipo En caso de lesión De Sánchez o de Mancilla Pues Sería el central titular No es No es poca cosa ¿Se quieren llevar a George King Cedido? Pues que te vaya bien Que te vaya bien Porque ahora mismo Es un jugador Que con 52 y media No nos va a aportar Demasiado Tenemos partido Contra el Swindon Town Un equipo que ha sumado 3 de 3 Al igual que nosotros Y hay oferta de cesión Por Félix Ávila Este jugador No tiene buen potencial Pero tiene la solicitud De cesión Está descontento Así que voy a aceptarlo ¿Preferiría venderlo? Sí Pero bueno Ya lo venderé La próxima temporada Por más dinero Porque habrá subido de media Vale, a ver Calendario ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que nos han colado Partido entre semana Ah, que la segunda ronda Nos toca el United Muy bien Muy bien Joder Joder, qué suerte, ¿no? Joder, qué suerte Pues ronda 2 Manchester United Vale Y no el Trafford ¿Os imagináis por un momento Que nos cargamos al United? No No No, no os imaginéis No os imaginéis Porque no No, porque no Vale, partida contra el Swindon ¿Qué hacemos? ¿Quemamos aquí un poco los titulares? Yo creo que sí Yo creo que sí Aquí le toca ahora Cuarta jornada Le toca a Volati Aunque Volati va a jugar después también Vale, vale Vale, pues partida contra el Swindon Town En principio hoy no voy a jugar partido Porque como estamos con el mercado y tal Vamos a tener ofertas Prefiero acabar el mercado Que pagarme a jugar un partido Swindon de Salford Cuarta jornada Fuera de casa Y ganamos al Swindon Que llevaba 3 de 3 Y ganamos al Swindon Álvarez y Moore Y si no es Álvarez y Moore Son White y Campos Los cuatro fantásticos Que estamos teniendo en el equipo Y que nos están dando victorias Nos están dando puntos 4 de 4 5 de 5 en el global Contando ese partido de copa Increíble El inicio de temporada Que estamos teniendo Increíble El inicio de temporada Que estamos teniendo Me encanta Me encanta, tío Me encanta Aquí tenemos más informes Aquí tenemos más informes Y es posible que en estos informes Si encontramos algún jugador De esos que decía De un potencial Algo mejor A ver, voy a mirar por medias A ver si encuentro Alguna así con buena media Vale, esto ya lo conocemos No Pues por media no hay ninguna Así demasiado buena Así que de momento Se quedan ahí De hecho estaba mirando yo antes El potencial de los jugadores Claro, si no tienes 60 de media No puedo saber el potencial Así que estaba perdiendo el tiempo Sí Me acabo de dar cuenta Igual alguien me lo había puesto En comentarios Pues es probable Es probable que sí 15 de ido, vale No estamos consiguiendo vender Pero bueno Por lo menos cedemos a este jugador Vamos que estamos a 22 de agosto Y no hemos recibido Ni una sola oferta Por varios jugadores Que tengo en venta Que no es un jugador en venta No, no Tengo varios jugadores en venta Y Y a día 22 de agosto Se han cumplido Un mes Y 22 días Y no veo yo No veo yo ninguna oferta Y está feo Está realmente feo Bueno, partido para García Torres Esta rotación en la portería A ver, ¿cómo están demorados los porteros? Los porteros Volati Está feliz Y García Torres está feliz Vale, de momento Parece que Va bien esta rotación Pues si hago partido contra el Plymouth No sé en qué posición está el Plymouth Este debería estar más arriba, ¿no? Ya está casi último Y bueno, empate solo Pensaba yo que el Plymouth Era equipo de zona un poco más alta Bueno, pues Salford Plymouth Quinta jornada de esta Ligue 2 4 de 4 sumamos ¿Y por qué no vamos a por la quinta? Vamos a por la quinta Con Campos Con White Con López, quizás Pues con White Y con Álvarez Con White y con Álvarez, tío Son los 4 fantásticos Estamos increíbles, tío Creo que hemos ganado todos los partidos Al menos marcando 2 goles Y siempre marcan goleadores diferentes ¿No? White Álvarez White Campos Mural Álvarez Es increíble, tío Es increíble, tío Estamos a tope Estamos a tope, tío Esta es nuestra temporada Ya os lo dije Si pasábamos ese momento duro De la primera temporada Si conseguíamos mantener el puesto Ya nos colocamos la valoración de Mariano en 79 Y ojo que viene el United Ojo que vamos a Manchester, mejor dicho Y ojo que no demos la sorpresa, eh Ojo que no demos la sorpresa Sube Sánchez Sube García Torres Sube Hernández Bien Bueno que vayan subiendo estos jugadores Ya 68 de media Ya 68 de media Nos estamos metiendo ya en cosas serias, eh Ávila se me ha cedido bien Vale Y no pagan por Moyano Joder, en serio, tío Yo no regalo jugadores La verdad A ver Volate, a ver Volate No puedo negar que me preocupaba Que tuvieras la intención de sustituirme Me sentía alcomanezado Con los nuevos jugadores Que llegaron al equipo Y además Las publicaciones de la prensa al respecto Tampoco ayudaban Gracias por aclarar las cosas Lo estás haciendo genial Bueno Estaba manteniendo esa rotación en la portería Y de momento están contentos los dos A mí con eso me vale Problema Entre comillas Que ahora García Torres es mejor Eh Bueno Igualmente seguiré mejor la rotación Al menos en el momento En el momento en el que ya se distancien Dos, tres puntos de valoración Intentaré que Intentaré bajar al otro Se quiere llevar a Óscar Benítez Óscar Benítez también es uno de los primeros Rigen Uno de los primeros Perdón, jugadores de la cantera Eh Medio derecho Empezó jugando como extremo Acabó de lateral Eh Y ahora con la llegada del nuevo lateral Pues Óscar Benítez ya es reserva No tiene buen potencial Así que la idea es que salga ¿Conseguiremos que salga? Pues Espero que sí Espero que sí Por muy ya no es que no sé 4,25 de valor Te he pedido 550 A mí no me parece una locura Es que yo no Yo no regalo jugadores Es que para regalártelo Pues me lo quedo El jugador sigue progresando Y lo vendo más caro a otro equipo En un futuro Es que es así de simple Vale Llega la Copa No sé ni qué tiempo llevamos ¿Qué tiempo llevamos? Yo es que estoy gozándole este modo carrera Tío Yo este modo carrera Lo gozo, tío Es una locura Me encanta, tío Me encanta, de verdad Bueno Manchester United A ver Estaba diciendo antes lo de la campanada Pero Seamos realistas Muy difícil, ¿no? Prácticamente imposible Es lo que yo elimine a Manchester United Pero Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí en el partido Venimos a ganar Todo lo que hemos jugado Y nos llevamos 5 A ver Que esto es lo normal Que esto es lo normal Que me saca 3 divisiones Y que ya no solo me saca 3 divisiones Que es un equipo de los mejores del país De Inglaterra Y que además me viene con un 11 bastante titular Con De Gea Mambisaka Maguire Untiti Guedes Dele Alli Rashford Me venía con un equipo bastante titular 5-0 No hay que alarmarse ni mucho menos Es que esto es lo normal Esto es lo que tenía que pasar ¿Vale? Lo del mirandés y la vida real Es una excepción total De hecho veis que la valoración de manager Me ha subido incluso Me ha subido de 79-80 Es que no me ha bajado Porque es que no me puede bajar No me puede bajar No tendría sentido que me bajase Vale Estamos fuera de la cara Valkap Esto significa dos cosas Menos carga de partidos Pero al final estos partidos Los estábamos dejando para los suplentes Así que Digamos que es un punto negativo Perdemos una competición Y los suplentes van a jugar menos Pero bueno Creo que mis errores Nos han costado la victoria Siento verte decepcionado Ojalá hubiéramos ganado ¿Y tú quién eres? Pregunta seria No sé quién es ¿Quién es este? ¿Pero este es suplente o algo? Será reserva a lo mejor ¿No? Ya ha salido desde el banquillo Sí Vale, vale Es que no me sonaba de nada No me sonaba de nada Como suplente El jugador sí Pero no me sonaba como suplente Y efectivamente no me sonaba como suplente Porque no suplente Bueno, Mendoza impresiona Más bien poco Bueno Ya tendrá tiempo de impresionar A mí Mendoza me gustó Cuando jugué Algunos partidos De la pasada temporada con él Es un centrocampista con llegada Un interior con llegada Me gusta Vale, más informes Más informes Y otra oferta por Moyano Espero que este equipo Sí esté dispuesto a pagar Y si no está dispuesto a pagar Que no pasa nada Que yo me quedo al jugador Y cuando el jugador sea mejor Y más caro Pues lo venderé Y ya está Pero lo que no voy a hacer Es regalar jugadores Que es lo que pretende el juego a veces O ya no el juego, ¿no? Algunos equipos Vale, informe final Vale, 80.000 informes finales La oferta ni siquiera aparece ahí Ahora la buscaré Y por aquí vamos a mirar Si hay alguno con 60 de media o más Mira, este no lo tengo ojeado Aunque Tiene mala pinta A ver, tiene mala pinta Realmente estos jugadores Que tienen ahora mismo Menos de 60 de media Igual es por eso No sé si recordaréis En el directo Intentamos buscar el Riyan de Aduriz Y no lo encontramos Porque no aparecía El mensaje del potencial Igual el mensaje del potencial No aparecía Porque ese Riyan de Aduriz Aún no tenía 60 de media Que también te digo Si no tenía ni siquiera 60 de media No me interesaba No me interesaba a lo más mínimo Pero puede ser esa la razón Por la que no encontrásemos Al Riyan de Aduriz Por ponernos un ejemplo Tampoco encontramos Al de Lisandro López Si no me equivoco Quizá esa sea la explicación La explicación puede ser esa Pues que el Riyan de Aduriz Aparece con menos de 60 de media Al aparecer con menos de 60 de media No muestra el mensaje del potencial Y es por eso que no lo encontramos Podría ser esa la explicación Oye El otro día en el directo no la encontré La acabo de encontrar ahora No sé qué os parece Dejadme en comentarios ¿Creéis que puede ser esa explicación? Yo ahora mismo diría que sí Bien Eso no es lo que me interesa ahora Lo que me interesa Es ver la oferta por Moyano Que no me aparecían los mensajes Porque tenía ahí muchos informes Es que lo que me dice el juego Es que ahí lo estás viendo Lo que me está diciendo el juego Que puedo pedir por este jugador Es que de hecho el juego me pone aquí 600 y yo he puesto antes 550 Puesto menos Págame, ¿no? No sé, págame, tío 4.25 de mínimo Tendría que haber puesto más de mínimo Porque 4.25 es el valor del jugador En fin Veremos si ese equipo está dispuesto a pagar o no Tenemos partida contra el Bari Bari, ¿no? Se pronuncia esto Beauty Bari, ¿no? Supongo Bari La moral del equipo Podría estar más alta Que venimos a ganar todo Quitando el partido de United Que era imposible El Salford acumula la racha de partidos Sin conocer la derrota Tras haber ganado los últimos 5 ¿Tentaréis prolongar la frente al Bari? Pues estamos en muy buena forma ¿Por qué no? En principio el Salford parte con ventaja De cara y enfrentamiento contra el Bari ¿Creéis que el Salford tiene toda la segna? Partimos con ventaja Tenemos que estar más concentrados Dicen que partimos con ventaja Me está queriendo decir el juego Que estamos ya por encima Del resto de equipos de la liga Y que vamos a empezar a ganar Prácticamente todo Si me está queriendo decir eso Es una buena noticia Granísima noticia Partida contra el Bari Bueno, el cambio de portón No sé si lo ha hecho García Torres ha tirado Y con García Torres Y con García Torres Y con Campos arriba Campos arriba Está espectacular, tío Está espectacular Está marcando casi siempre Y nos da la victoria por cero Goles A uno, tres puntos más Y seis de seis ¿Quién iba a decir esto? Cuando veníamos De perder 20 partidos En la primera vuelta En la temporada pasada ¿Quién nos iba a decir esto? ¿Quién nos iba a decir esto? Cuando no ganábamos Ni un solo partido Cuando era Simular y perder Y simular y perder Y perder Y volver a perder ¿Quién nos iba a decir eso? Nadie Nadie nos iba a asegurar Que la segunda temporada Comenzaríamos Con seis victorias En las seis primeras jornadas Tío, es una locura Lo que estamos consiguiendo ¿Cuánto gol les lleva Campos? Máximo goleador, supongo Efectivamente Máximo goleador Con cinco goles En ocho partidos Si contamos Solo los de liga Lleva tres goles Y dos asistencias En seis partidos de liga Brutal Cuatro goles Lleva Álvarez en liga Máximo goleador en liga White lleva tres goles en liga Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Muy bien, tío Muy bien Y Eduard se ha jugado Diez partidos Porque estará saliendo De suplente en todos ¿Vale? Pues... Pues estamos muy bien, tío Y Eduard se estará contento, hombre No está jugando de titular Pero... Pero lleva diez partidos Oye, no sé qué más ha jugado hasta ahora Que no se queje de minutos Bien Tiempo Veinticinco minutos Vamos a acabar el mercado Porque aquí tampoco hay mucho más que ver No puedo hacer fichajes Y... Bueno, pues... Vamos a ver si llega alguna oferta más Ramir Ortiz Uf, Ramir Ortiz Yo quería mirarle Si era prometedor o no Venga, vamos a cederlo Si es prometedor Bien Y si no es prometedor Pues tampoco va a pasar nada Porque lo venderemos más caro La próxima temporada Y ya está Avanzamos una hora Veamos si llegan más ofertas No sé para qué me metas aquí Si no hay nada nuevo Avancemos Un mensaje Un mensaje Un mensaje ¿Qué es? Que no pagan por Oscar Benítez Es que los equipos quieren a los jugadores regalados Es que yo no regalo jugadores No tengo ninguna necesidad de vender Tenemos nueve millones de euros Yo no tengo ninguna necesidad de vender Si no me pagáis bien Pues adiós Es que no hay más Por ti he cedido Bien Bien o no Bueno, ya lo veremos Y hay acuerdo para la venta de Moyano Vale ¿Veis? Un equipo que sí paga Pues gracias Bueno, gracias Es que si no pagas no te lo vendo Pero ya me entendéis, ¿no? Es que no sé Es que yo no regalo jugadores, tío Lo siento mucho Si queréis jugadores regalados Pues Iros a fichar a otro equipo A mí no me vais a fichar jugadores gratis A ver, tampoco es gratis, ¿no? Pero Pero regalados, ¿no? Yo no voy a vender Yo no voy a regalar jugadores Voy a pedir 550 Que es lo que he pedido antes No sé cómo estará el tema Es que acepta 550 ¿Veis? Este equipo Acepta pagar El otro equipo este de aquí abajo Ni siquiera aceptaba negociar Y este equipo Ofrecía 440 Y ha acabado pagando Los 550 que yo pedía Y ya está Y ya está, tío Este equipo Quiere a este jugador Y se lo va a llevar Pero va a pagar Lo que tiene que pagar Bien, pues Moyano va a ser una buena venta La verdad Medio millón de euros Por un jugador de la cantera La verdad es que está realmente bien Y hemos llegado ya Al límite de 4 horas Así que Las ofertas que lleguen A partir de ahora No tendrán ninguna validez Así que podremos cerrar La venta de Moyano Así que se cierra Tenemos ahí un par de mensajes Moyano vendido Tiene un 50.000 Muy bien Y Oscar Benítez Pues no se puede ir No se puede ir Porque estamos ya Fuera de mercado Aunque ya ofertes A ofertas A ofertas ya no se puede Cerrar Así que vamos a lanzar Estas últimas horas Hemos conseguido vender a Moyano Hemos cedido a Ortiz Hemos cedido a George King Y poco más Eso es lo que hemos conseguido Por los jugadores random De momento Ni una sola oferta Ni una sola oferta Por jugadores random En lo que va de De serie Supongo que Cuando ya vayan subiendo más Se vayan situando en 50 60 de media Pues empezaremos a recibir Alguna que otra Y para acabar el episodio de hoy Vamos Iba a fichar jugadores Para el filial Pero estoy viendo Que tenemos aquí un problema Venga Vamos a intentar hacer Esto rápido De forma rápida Voy a quitar a los que tengan Mal potencial Pero claro Es que aquí van a venir Muchos jugadores ahora A ver Mario Orellana Buen potencial Para adentro Para adentro Este fuera Y ya no tengo sitio Para meter a este Que podría tener 94 de potencial Claro Se complica un poco el tema Tengo un lateral derecho Tengo un lateral derecho 50 de media Igual debería subir a ese jugador Alguno Bueno 66 de media Matías Fernández Extremo derecho Voy a subirlo Voy a subir a este Con 66 de media Ahora veremos Que potencial tiene Y Como podemos hacer espacio Que más puedo hacer Para Para hacer espacio Yo creo que voy a subir Al lateral derecho Este Mario Orellana Que por cierto No se que pasa Que me han dado Elogeador a Perú Y de repente Me han sacado Dos laterales peruanos No teníamos Ni un solo lateral derecho Y de repente Tenemos dos Vale Por aquí Tu dentro Tu fuera Ya no tengo sitio Para más Ya no tengo sitio Para más 81 de media máximo De potencial máximo Perdón Fuera Es que tampoco quiero llenar El primer equipo Porque después van a empezar A salir jugadores buenos Y no voy a tener sitio Y no me apetece Vale Vamos a ver el informe El último No Quiero ver el otro Eso es que lo sigo Ojeando Vamos a ver el último informe Que es este Fuera 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 28-38 de media Pero yo para que Para que quiera un jugador así Fuera Joder Este de España Ha venido flojito Este de España Ha venido flojito Tenemos aquí a Salvador Villalba Que es el único Que se podría salvar Mínimamente Alguno que echar 81 de media 81 de potencial máximo Perdón Medio derecho No nos va a aportar nada Pichamos a Salvador Villalba Y con esto Vale Dejamos el tema Tema cantera De momento Un poco abarcado Porque Tenemos El equipo A full Y ahora Vamos a ver Este jugador Que acabamos de subir Que no sé Donde lo vamos a encontrar No debería estar Muy lejos Tenemos a Mario Orellana Que con 50 de media Todavía no sabemos A lo que puede llegar Y tenemos a Matías Fernández Con potencial Para destacar Claro que sí Joder Bien tío Extremo derecho De nivel top Mundial Y que viene Que viene el equipo Tío Nivel top mundial No Potencial top mundial Potencial top mundial Matías Fernández Tenemos ahora mismo Como titular Amur Que no va a llegar Ni a 80 de media O no debería llegar Ni a 80 de media Y ahora este Matías Fernández Que se va a colar Como titular Clarísimamente Así que nada Con esta nueva incorporación Con esta gran alegría Que nos vamos Para acabar este episodio Dejamos el episodio Y ya está tío Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Tenemos una segunda temporada Muy ilusionante Por delante Y sin más Nos vemos En la próxima cracks Adiós